Check, check, la calle en carne, viva, yo, vamos a calentar la garganta, oye, yo estoy bloqueado del caco y no cojo tarjeta sin, si quieres agrégame a tu BB pin, la nueva religión, la calle en carne, vive el nuevo king, tengo tu cuero, siente mi sillín, mi cuello ya está clean, y mi pinta, mi tolin, saludo pa' los parces que me mandan los quesos de Medellín, los domingos en un patín, me vivo en la magazine, de la 4 a 1 palo yo el chulín, del rayo soy el king, y de tu mujer el príncipe Karin, soy millonario como Carlos Slim, no hago cuero con Tecachi, cero chivato dentro de mi team, y moca con la guagua del D-Green, esa gente tan clarín, que yo trafico cotorra y piolín, y pa' los líos siempre me adoquín, trinitario como Duarte, aunque tengo pana de los latin king, azul, blanco y rojo, dominicano el fin, crecí en casa de zinc, bebiendo leche con pudín, y todos los días jugando ping-ting-ting, ustedes dos son cárter porque se metieron en la tienda Prince, se robaron dos baberos y una cuna sin cojín, es que son aletín, y con cara de fullín, dan menos risa que un chiste de coquín, me frotean con bling-bling, y hacen paquete en todos los drinks, y en la vida real no tienen ni un pelín, es que la fama no es pa' todo, hace tiempo lo dijo Palín, dejen de estar fumándose el jardín, yo sigo rulín, amargao con la bachata de Raulín, troteao de mi cabeza y en la mano un vaso elín, rá, 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 sin fin, pa' que armen un motín, perico pa' tu caco de piolín, rá, rá, sin fin, pa' que cabece y use collarín, agresivo sin violín, escucha a mí te mata al fin, yo me siento un serafín, y pa' tu grajo bicolín, mi barra en tus orejas cortan como el patachín, después de tu escucharme mejor usa collarín, si no vas a salir por boletín, muere obrigo a lluvín, de sobredosis y no he de hollín, fue que no aguanto dos rimas, del hijo de Odín, Miguel Garth de Saiyajin, y dispara sobre el ring, poniéndotele en Tokio y en Pekín, con la gorra de bulín, en capotillo me dio un festín, se comió como 15 bugelkin, le dio, le dio, él le dio Roche a Takunin, esa gorra tiene chapa como Odín, esto es raza en fin, poniendo tu neurona a ese pelín, mi barra te tumba en el peluquín, te tengo divariando, motando bicicleta sin sillín, porque eres traicionero, eres Caín, tu peinao como Don Quín, y tu gemelo haciendo swing con Periquín, parecen peloteros de los Twins, si atlanta vuelva Queen, con todos los temas en un maletín, volateando el batimón, me enfugué con Harley Quinn, así que tranqui trivilín, que te friso chapulín, y también tengo mi tabla pa' tu cuadrito del team, pero al fin, no estoy en malocoro ni en bovín, estoy en buscarme verde con la cara es verde a mí, un latín, que quiere cantar este mandarín, dime tú por el sonido, va a caer hasta charitín, sin deseos de Aladín, sino por los de abajo el team, un querubín, leyenda como en lo correcto fue sin fin, rá, rá, sin fin, pa' que armen un motín, perico pa' tu casco de violín, rá, rá, sin fin, pa' que cabece y use collarín, agresivo sin violín, escucha a mí, te mata al fin, rá, rá, sin fin, pa' que armen un motín, perico pa' tu casco de violín, rá, rá, sin fin, pa' que cabece y use collarín, agresivo sin violín, escucha a mí, te mata al fin, Check, check, Derry Flow La calle en carne viva Da talle en el instrumental Tu favorito, baby La mezcla ¿Qué es lo que? A ver si le es una barriga más Espérate, espérate, espérate En esta vuelta frené sin corbatín Pero más inteligente que un delfín Haciendo ras sin fin Y es que tú no le llegas a maní Deja de huelerte la serrín Soy un raputín Y no pregúntale a tu cuerín Que cuando no hay condón Le doy con un calcetín Quisiera darte más detalles del polvín Pero el tema ya llegó a su fin